Hola de nuevo, en este vídeo les voy a platicar sobre los tipos de aislamiento reproductivo que existen y qué ocurre en cada uno de ellos. El aislamiento reproductivo es el último proceso de especiación, ya que sólo los organismos de la misma especie se pueden reproducir entre sí formando una descendencia fértil, o sea que van a dejar bebés gorditos y bonitos que a su vez al llegar a su etapa adulta se van a poder reproducir con los de su misma especie, dejando más bebés al mundo. Aquellos organismos que pertenecen a especies diferentes no se podrán reproducir entre sí debido al aislamiento reproductivo que existe entre especies, sin embargo si esto llegara a ocurrir existe otro tipo de aislamiento que les contaré más adelante. Existen dos tipos de aislamiento reproductivo, el presigoto, que es como su nombre lo dice antes de que se forme un cigoto, y el posigoto, en este tipo de aislamiento sí se llega a formar un cigoto. Dentro del aislamiento presigoto se encuentran cinco mecanismos por los que los organismos de diferentes especies no se podrán reproducir entre sí, estos mecanismos son el ecológico, el estacional, el etológico, el sexual y el gamético. Dentro del aislamiento posigoto existen dos mecanismos, la esterilidad de híbridos y la inviabilidad de híbridos, ahorita les explico cada uno de ellos. El aislamiento presigoto de tipo ecológico tiene que ver con barreras geográficas que impiden el apareamiento de las especies, esto quiere decir que si un organismo se encuentra en México no se podrá reproducir con uno que se encuentra en África, ya que ambos se encuentran en continentes diferentes. Pero aún estando en el mismo territorio, barreras geográficas como ríos, montañas o desiertos impedirán que ciertas especies se puedan reproducir. El aislamiento reproductivo estacional o también llamado temporal ocurre cuando a pesar de que las especies comparten el mismo hábitat sin barreras geográficas que lo separen, su temporada de apareamiento en el caso de los animales o defloración en el caso de las plantas ocurre en diferentes estaciones del año. Por ejemplo, si una especie se reproduce en primavera, no se podrá reproducir con los que se reproducen en verano, en otoño o en invierno, porque cada especie tiene una temporada del año específica para su reproducción. El aislamiento reproductivo de tipo ecológico solo ocurre en los animales, ya que este tipo de aislamiento se basa en los patrones de conducta que presentan ciertas especies animales al momento del cortejo o del apareamiento, como danzas o cantos propios de su especie, por lo que si no pertenecen a la misma especie no sabrán su tipo de canto o de baile de apareamiento y no se podrán reproducir. Esto es muy común en las aves. El aislamiento reproductivo sexual o también llamado mecánico tiene que ver con factores de acoplamiento en la reproducción. Esto se debe a la incompatibilidad de los órganos reproductores en cuanto a tamaño y forma, impidiendo el paso, acceso o depósito de gametos del macho hacia la hembra. Si son especies diferentes serán incompatibles mecánicamente en la reproducción. Es como cuando niño querías meter un círculo donde claramente va una cruz, simplemente nunca iba a entrar. Y por último, el aislamiento reproductivo gamético, también conocido como fisiológico. Esto ocurre cuando todos los aislamientos reproductivos que les acabo de platicar no funcionaron. Esto quiere decir que organismos de diferentes especies son compatibles mecánicamente para la reproducción, sin embargo, sus gametos no logran sobrevivir o no se logran fecundar. Ahora toca hablar del aislamiento reproductivo posigoto. Este aislamiento ocurre después de la fecundación y formación del cigoto. Esto pasa cuando diferentes especies son compatibles en cuanto a acoplamiento mecánico y gamético, por lo que sí se formará un cigoto y por lo tanto el nacimiento de un organismo híbrido. Un híbrido es el resultado de la cruza de dos especies diferentes, por ejemplo un tigón, que es un híbrido entre un tigre y una leona, pero este es un híbrido formado en cautiverio, ya que el tigre y el león están aislados ecológicamente. Además, los productos resultantes de la hibridación son completamente estériles. El ejemplo más común de hibridación es el resultado de la cruza de una yegua con un burro, lo que da como resultado una mula que es completamente estéril. Esto se debe a que los padres son de especies diferentes y cada especie tiene un número característico de cromosomas. La yegua tiene 64 cromosomas y el burro tiene 62 cromosomas. Como cada padre hereda la mitad de sus cromosomas, el híbrido resultante tendrá 63 cromosomas, lo que vuelve incompatible a la mula con caballos o burros, lo que nos regresa al tipo de aislamiento precigoto gamético. El otro tipo de aislamiento precigoto es el de inviabilidad de híbridos. Aquí también hay fecundación de gametos y la formación de un cigoto híbrido. Sin embargo, en el caso de los vegetales, las semillas híbridas no germinan. En el caso de los animales, el aparato reproductor o las condiciones de desarrollo no son las adecuadas para albergar al embrión, por lo que éste muere o es abortado. Ahora ya conoces cuáles son los tipos de aislamiento reproductivo que existen. Si te gustó el video o te sirvió para tus estudios o tu tarea, no se te olvide dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook Bio en Casa, en donde podrás encontrar memes sobre biología. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. No se te olvide suscribirte.